Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. 34 días en lo que falta para el Mundial Qatar 2022. Pero aquí ya se juega un partido aparte. Decenas de pequeños, grandes también llegan hasta este punto. Cuadra 14 de la Avenida Nicolás de Pierola, del centro de Lima. Acá ya es una fiebre donde, sin duda, sin duda ya, grandes, tú estás apreciando, grandes, pequeños llegan para comprar su álbum del Mundial. También, por supuesto, las respectivas figuritas y para ello vamos a conocer el precio de estas. A ver, vamos a ver a cuánto nos está costando el álbum del Mundial. ¿A cuánto nos está costando, caballero? El álbum del Mundial nos está costando a solamente 3 soles nada más tenemos. 43 soles. El famoso Panini. Pero esa es Tapa Blanda, ¿no? De Panini tenemos el Tapa Dura acá. El de Tapa Dura, el de Tapa Dura queremos saber. Está 43 soles nada. 43 soles, Martín, el de Tapa Dura. 40 soles más. Estamos consultando. Y el de Tapa Normal. Así es, y el de Tapa Blanda. Tapa Blanda, 8 soles. 8 soles, el de Tapa Blanda. Ah, ya. Ahí está. Ahora, lo más importante, las figuritas. Vamos a conversar acá con las personas. ¿A cuánto nos está costando, caballero? Por acá, por acá. Caballero, las figuritas. ¿A cuánto nos está costando? Bueno, la figurita de Tres Reyes que sale el paquete a 58 soles. 58 soles. 58 soles. Y de Panini. En Panini. Que sale 270 soles la caja. Vienen 104 sobres, ¿no? 200. La diferencia es, se nota, notarioso, ¿no? Porque acá está 58 soles. Es el nacional, este es el importado. ¿Ok? Y si. El árbol, tres soles. Quieren comprar la, por ejemplo, la unidad. Individual de Panini te cuesta un solo, la individual. Y de Tres Reyes, te sale a cuatro por un solo. Las escogidas con su lista. Ahí está. Ahí está, Martín. Ya tenemos los precios para que la gente pueda conocer. Vamos a conversar también. Dime, dime, sí, Martín, te escucho. Sí, a ver, digamos, un paquetón de estos de Panini, digamos, el importado, ¿tiene suficientes figuritas como para llenar el álbum o no? De hecho, siempre va a haber repetidas y uno tendrá que cambiar, pero más o menos llegan las necesarias para llenar el álbum y ¿cuánto costaría en promedio tener el álbum lleno? A ver, un paquetón nos viene 104. 104 soles. Sobres. 104 figuritas. 104 figuritas. ¿Se alcanzaría para llenar todo el álbum? No, pues más de 600. Con un paquete solamente llena la tercera parte. Con dos cajas, a dos cajas y media le puedes coleccionar el álbum. Dios, es toda una impresión. Dos cajas y media. Martín, hay que hacer este, hay que contar, hay que hacer la contabilidad porque con dos, prácticamente, con dos paquetones y medios podríamos estar ya llenando la totalidad de este álbum tan esperado y que sin duda, a pesar como tú decías, ¿ah? Perú quizás no vaya al mundial, algunos tenían expectativa, te comento que esto es muy temprano. De repente por ahí con el tema de Ecuador, muchos decían, conversábamos desde muy temprano con las personas, pero ya han llegado para comprar su álbum. Acá vamos a conversar con las personas. Caballero, comprando para el más pequeño estas, las figuritas, el álbum. Sí. ¿Todos los mundiales vienen a comprar? Sí. Sí, todos los mundiales. Todos los mundiales. ¿Por quién has venido el día de hoy? ¿Por qué figuritas especiales? Por Messi. Por Messi. Y acá han llegado especialmente, Martín, como estás apreciando. ¿Cuánto cuestan los jugadores más pedidos? En teoría se supone que todos deben venir en la misma proporción, ¿no? Debe haber tantos Messi como Cristiano Ronaldo, en fin. Pero siempre hay jugadores por cuyas figuritas, cuando las compras al menudeo, se pagan más. ¿Cómo están los precios? Así es. Martín, esa es una muy buena pregunta y nos estaban comentando precisamente. Hay jugadores, la figurita de los jugadores de renombre, podríamos decir, como Messi, Cristiano Ronaldo. ¿A cuánto nos está costando esa figurita, por ejemplo? ¿Esta variación? Sí, esos cuentan a cinco soles. Acá tenemos la cara de Messi. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque los números son difíciles. A ver. Es más, ya no solamente lo tenemos acá en el álbum, ya están separados, ya seleccionados a un costado ya. A ver. Por si acá tenemos de Mbappé. Mbappé. Ahí está, tenemos de Mbappé, está separado acá. Ya. Mbappé. También tenemos separado a Neymar. A Neymar. Está separado. Tenemos separado a Ronaldo Cristiano. A Cristiano Ronaldo. También tenemos separado a Messi, los famosos de Messi. Ahorita Messi es el más pedido de todos. ¿Cuánto está? El más pedido de todos. Sí, tenemos esto, pero también tenemos lo que son las extras. El extra, ¿cuánto nos está costando? Está costando de 30 soles para arriba cada figura. ¡30 soles! Escucha Martín, 30, 40, hasta 50 nos dicen. Hay que... Y hasta más. Y hasta más. Entonces, ¿acaso hay que explicar que este es el primer álbum Panini en el que están viniendo estas figuritas extras que son figuritas de jugadores históricos y actuales que están en pleno juego? Entonces, la figurita los tiene, pues, yo no sé, cabeceando una pelota, pateando, corriendo. Cosa que no había en los álbumes previos. En los álbumes previos tenías los escudos nacionales de cada federación, tenías los estadios, tenías a los jugadores, evidentemente. Y algunas fotos de jugadores históricos también. Pero está más bien en pleno juego. Y esa es la novedad. Y yo entiendo que a eso se está refiriendo este vendedor, ¿verdad? Así es, sí, 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 precisamente lo que tú nos estás señalando, esta variación. Y sobre todo, este cambio que para muchos les resulta novedoso y que también vienen, aunque no creas, no importa el precio, pero la cuestión es tener esa figurita que tú has mencionado, ¿no? Que pueda resaltar entre los más destacados, podríamos decir. Gerson, una última consulta antes de despedir el despacho, para que quede claro. A ver, por favor, repítenos los precios del paquetón Panini, que es el importado, ¿no? El que se supone, el álbum está destinado a esas figuritas, se supone. ¿Cuánto cuesta ese paquetón y cuántas figuritas vienen, por favor? Nuevamente, para que las personas que están enganchadas conozcan los precios, el paquetón de Panini Internacional. ¿Cuánto nos está costando? El paquete de Panini Internacional es esto, y el paquete nacional es esto. El precio de Panini Internacional te sale en la caja a 280, y el nacional, que es Navarrete, te sale a 58 soles en la caja. Acá te contienen 104 sobres, acá te tienen 50 sobres. Sí, ¿y cuántas figuritas trae cada sobre? Cuatro, ¿verdad? Acá, ¿cuántas figuritas nos trae cada sobre? Cada sobre contiene, ¿cuánto es el sobre? Está en este sobre contiene cinco figuritas cada uno. ¿Cinco? Al azar. Sí, claro. Ah, y te comentaba también, por si acaso, Martín, que acá también se hacen los famosos cambios, o sea, si es que te falta rellenar. Acá también te lo pueden dar, que venga Nicolás de Piedro, estamos de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Pregúntan por Chonta, nada más, Chonta. Muy bien, muy bien. Ahí está Martín, ya para todos los aficionados y por supuesto, ¿no? Y el paquete suelto, el paquete suelto de Panini, el paquetito suelto de cinco figuritas. El paquetito suelto, ¿cuánto nos cuesta el paquetito suelto? Tres soles en individual y acá esto te sale desde Nacional un sol cincuenta. Un sol cincuenta, Martín, y tres soles en Panini. Muy bien. Ahí está, lo estás apreciando. Perfecto. Nos comentaba que también nuestro productor también está llenando su álbum, me decía también, ¿ah? Ya, listo. Le vamos a llevar para él. Que traiga la lista para llenar el álbum. Le vamos a llenar el álbum. Tapa blanda nomás, ¿ah? Listo. ¿Cuál, papito? ¿Cuál? Gracias, Gerson. Es que es una inversión, muchas gracias, Gerson. A ver, si uno quiere el álbum así de colección y que le dure toda la vida, entonces se compra la etapa dura, que esos ya son cuarenta y cinco soles, y luego un paquetón. Tendrías que tener la suerte, pero, o sea, si te salen, si no te salen ninguna repetida, ese mismo día te compras la tinca también, ¿ah? Porque también te la sacas. Es evidente que van a salirte un montón de repetidas y vas a tener que cambiar. Pero en el imposible, que no te tocara ninguna repetida, tendrías que comprarte casi paquetón y medio, o sea, calcula ahí unos trescientos cincuenta soles, más los cuarenta y cinco del álbum, o sea, al final, súmale cuatrocientos soles, ¿no? Por el álbum lleno, con mucha suerte. Pero si quieres hacer la diversión, porque la diversión está en cambiar figuritas y todo ello, pues te va a costar bastante más, ¿ah? Puede que te cueste bastante más, pero bueno, una vez cada cuatro años. No está.